Violación, esto nos lo explica nuestro compañero Diego Rivero. La Cámara de Diputados volvió a aplazar la discusión de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, luego de que PRI y PAN negociaran una redacción que dejaría sin efecto la atención a aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo cuando éste sea producto de una violación ante la presión ejercida por Acción Nacional en una reunión convocada de última hora, un grupo de legisladores agregó al dictamen que el Pleno se había comprometido a votar ayer el párrafo siguiente. En el caso de embarazo como consecuencia de una violación, las autoridades garantizarán la atención inmediata de servicios médicos para la víctima en consideración a su propia voluntad, a su estado de salud y a lo que disponga la ley. El diputado Emiliano Álvarez de Morena advirtió que con la reforma propuesta por el PRI solo se atenderá a las mujeres en estados donde la ley es explícita y en el resto prevalecerá el oscurantismo de Acción Nacional, por lo que su compromiso con las mujeres se queda otra vez en el discurso. Además de este punto, el Pleno decidió también llevar para mañana jueves el debate de una reforma a la misma ley propuesta por Morena para definir que al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, le corresponde declarar la alerta de violencia de género y notificará al gobernador del estado correspondiente, así como a las alcaldías de qué se trate. Para el punto crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando...